En los próximos días, en diferentes poblaciones de la costa Caribe, se registrarán nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas por el fenómeno denominado frente frío, que podría ocasionar ráfagas de vientos entre 46 y 56 kilómetros por hora. Durante los últimos días hemos escuchado hablar del descenso de frentes fríos del hemisferio norte. Básicamente está la divisoria entre dos masas de aire, una masa fría y una masa cálida, que tiene ciertas implicaciones océano-atmosféricas y particularmente en Colombia tiene incidencia hacia el norte del país, especialmente en la región Caribe, ya que nos puede favorecer aumento de nubosidad y algunas lluvias asociadas. Igualmente, el oleaje se ve afectado porque aumenta la intensidad de los vientos en los descensos de frentes fríos. Pero hay que tener algo muy claro y es que no todos los frentes fríos generan las mismas condiciones, debido a que algunos alcanzan a descender más y debido también a la inclinación de cada uno. Por eso siempre es importante consultar las fuentes oficiales, los pronósticos y todos los boletines emitidos desde el instituto para saber qué alcance puede tener cada uno de los frentes que se pueda presentar. En este momento tenemos el descenso de un frente que nos puede ocasionar alguna nubosidad en la región Caribe, sin embargo las lluvias no van a ser tan fuertes y persistentes asociadas a este frente frío. Pero sí tenemos que tener claro que este frente nos va a aumentar la intensidad del oleaje, particularmente sobre el litoral de Córdoba, Sucre y Bolívar, especialmente los días miércoles, jueves y viernes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.